Ex trabajadores de la minera Llanacocha ubicada en Cajamarca denunciaron que sufren diversas enfermedades debido a su labor en dicha empresa y pese a ello no han sido asistidos debidamente. Indicaron además que fueron despedidos injustamente sin que ninguna entidad del estado los haya atendido. Desde la exploración hasta 2006 tengo el problema de síndrome GMR con secuelas de por vida. Sufro de neopatía discal, lumbar y sacra. He trabajado 15 años en Llanacocha, tuve un accidente de trabajo y tengo trombosis. Me contaminé dentro del hacienda minero y hoy estoy con una tránsito mía que sufro con Guillén Barré y una discapacidad permanente. Llegaron desde Cajamarca con una sola meta, que sus denuncias se hagan escuchar. Los ex trabajadores de la minera Llanacocha, organizados en una asociación, señalan que durante las actividades en la empresa se violaron sus derechos. Mi persona cuando cae mal en el año 94 nunca pidió dinero. Pidió un trabajo para rehabilitarme porque creía en Llanacocha. Pero mire, ha pasado tanto tiempo y no me dan ni el trabajo ni una indemnización. Alejandro Becerra, quien presenta una enfermedad a causa del mercurio en su sangre, denunció a Llanacocha en el 2004, sin obtener hasta el momento respuesta alguna. Pero él no es el único. El resto de sus compañeros actualmente también sufren de una discapacidad y sus denuncias parecen haber caído en el vacío. Asimismo, los ex trabajadores de Llanacocha denunciaron que fueron despedidos, sin justificación. Mientras descargábamos el camión, teníamos que estar en el táper, metiendo la comida a la boca. Nosotros empezamos a trabajar así. Y eso no lo reconoce la empresa, que bajo estándares tan pero tan perjudiciales para la salud del ser humano, hemos trabajado bajo toda esa presión y nos desechan como si fuéramos papel higiénico, nos desechan como si fuéramos máquinas viejas en desuso. Finalmente, Hugo Díaz León, asesor jurídico de la Asociación de Extrabajadores Afectados por la Minera y Llanacocha, dio a conocer que primero esperan formar una mesa de diálogo para que se dé una solución inmediata a los casos descritos. En caso de que ello no ocurra, presentarán una denuncia ante los organismos correspondientes, tanto nacionales como internacionales.